Alexa, quiero ver la tele. Bienvenido de nuevo a Screenplayer. ¿Qué quieres ver? Neox. Empieza a ver Neox. Pues para hacer esto, para ver la tele en vuestros dispositivos Alexa, tenéis que descargar esta skill, mirar la televisión con Screenplayer y activarla. Lo que he hecho después ha sido irme a Rutinas y crear una nueva rutina. Le dais aquí en Más, introducimos el nombre para la rutina, que puede ser Televisión Stream mismamente. Ahora le decimos ¿Cuándo? Voz. Cuando digas, por ejemplo, Alexa, quiero ver la tele, le damos en Siguiente y la acción sería, buscamos aquí abajo, vale, esta es una novedad porque antes no se podía hacer esto. Buscamos en Mis Skills, no podías activar una skill de esta manera, mira la televisión con Streamplayer, Siguiente, y ahora le vamos a seleccionar el dispositivo y en este caso es Echo Show de Luis. Guardamos y listo. Bueno, estos son los canales que trae la skill, la verdad que hay un montón de ellos, comunitarios y demás. Yo he contado 41, me parece, de Cataluña, de Sevilla, Extremadura, Andalucía, como veis, bueno, luego las normales, las que hay siempre, la TV1, la TV2, vale, Televisión, ¿qué es esta? Melilla incluso. Bueno, podéis echar un vistazo y a ver cuál os gusta más. Bueno, vamos a probarlo. Alexa, quiero ver la tele. Bienvenido de nuevo a Streamplayer. ¿Qué quieres ver? Neox. Empieza a ver Neox. Enhorabuena por dejarnos en paro, genio. No puedo mantener a mi familia con un suspensorio. Eh, no podéis odiarme. Alexa, para. Alexa, salir. Bueno, y como veis funciona perfectamente. La activaríamos así, a través de la skill, para que sea más fácil, no tienes que decir activa Streamplayer, no sé qué. Vale, y esto es una cosa que mola mucho, porque a veces los nombres para activar las skills son complicados y, bueno, a través de las rutinas, tal como os he enseñado, lo tenéis muy sencillo. Así que, venga, amigos, esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en siguientes. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!